A principio de la sesión de hoy, y para mí esta ha sido una reunión extremadamente interesante y hasta histórica, planteaba Vicente Lago Jr. de la necesidad de la unión entre los cubanos. Hay un documento que incluimos en todas las carpetas estas azules que se llama El Acuerdo por la Democracia en Cuba. Ese es un documento que originalmente se redactó en 1998 y se ha ido actualizando constantemente. Yo le diría que el 90% de las organizaciones que se oponen al comunismo en Cuba, que quieren la democracia en Cuba, han suscrito este acuerdo. Y este acuerdo establece 10 pasos fundamentales para ir de la dictadura a la democracia en Cuba. Se llama El Acuerdo por la Democracia y es un documento de referencia, que se ha convertido en un documento cimero de los que luchamos en la resistencia por el cambio en Cuba. Así que hay una unión de ideas de cómo llegar a la democracia, de cuáles son algunos pasos claves. Pero además de eso hace falta unir las organizaciones en el trabajo hace dentro de Cuba. Y desde hace algunos años, y especialmente ahora, especialmente desde el 11 de octubre del 2016, existe lo que se llama la Asamblea de la Resistencia Cubana. Y ahí se ha logrado reunir gran parte de las organizaciones de lucha, de resistencia, dentro y fuera de Cuba. Yo los animo a ustedes a trabajar en este proyecto, a trabajar con esa unidad del exilio. Existe el Acuerdo por la Democracia, existe la Asamblea y existe un proyecto de mandarle un mensaje de castigo a los que están reprimiendo y de esperanza a los que quieren el cambio. Y una idea que me gustaría presentar aquí, aunque este no es el lugar para votar ni decidir nada, una idea que quiero presentar es que de este foro, de esta reunión, pueda salir eventualmente una fuerza de trabajo, una institución de esta nueva generación para la reconstrucción democrática de Cuba, basada en lo que es el Acuerdo por la Democracia, basada en los documentos de las constituciones cubanas ante el castrismo, basada en querer construir una Cuba libre en el futuro. Porque yo creo que aunque los problemas parezcan terribles, y la presentación que vimos de la situación de la infraestructura en Cuba es terrible, tienen solución. Es decir, todo tiene solución si hay libertad para crear, libertad para moverse, libertad para organizar. Y ustedes lo han explicado muy claramente, cómo esta sociedad libre es una sociedad compleja. Se mueve a muchos niveles simultáneamente, público, privado, pero con iniciativa y con transparencia. Esa es la forma de ir construyendo una Cuba que tenga libertad. Así que les quiero ya como tema final plantear esa idea de que de aquí pueda surgir de esta nueva generación, coordinada con la resistencia, coordinada con el directorio, una institución para la reconstrucción democrática de Cuba, que le dé una esperanza a los que quieran el cambio dentro de Cuba. Bueno, yo creo que es importante crear lo que se va a llamar un task force, ¿no? Para seguir haciendo más eventos como estos, y más eventos específicos. Esta es la primera vez creo yo, y darle seguimiento es muy importante porque cada uno de nosotros tenemos algo que aportar. Y es muy importante porque todos conocemos a más personas que se podrán unir. Porque muchas personas están dispuestas, únicamente lo que ha sucedido es que quizás alguien no los ha contactado, o sea, o no tienen el conocimiento de que se va a hacer algo así. Así que, inso a todos a hacer este task force y darle seguimiento a muchísimos estos temas. El tema que ustedes planteaban del Estado de Derecho. Se puede hacer una reunión semejante al task force solamente hablando sobre el Estado de Derecho y comparar ejemplos de la antigua Unión Soviética, del bloque oriental, sobre esos temas y en transición. El papel que juegan abogados internacionales. Rusia, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvo con su constitución es que no tuvieron buenos asesores internacionales cuando fueron creando esa constitución, esas instituciones. Y por ello vemos que Rusia hoy es un Estado fracasado, una democracia fracasada. Así que todo eso se tiene que hacer y yo creo que, por ejemplo, yo propondría que una persona que sea parte de este task force, que dé la cara a dos personas, que dé la cara para este task force serían Claudia, que para mí es una persona que tiene muchísima capacidad, experiencia y conocimiento sobre este tema. Y un gran ejemplo de la mujer cubana. Y también que Vince Lago también sea parte de este task force porque para mí ha demostrado un interés increíble. Cada vez que hacemos una reunión, Vince siempre me dice, ¿cómo es que puedo ayudar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y para mí eso es primordial para seguir haciendo más task force y que esto vaya, bueno, taking a shape of its own, taking an animal of its own to continue to do all this stuff. Y también, hay el igual, ser uno en inglés y en español porque yo digo, nosotros todos somos bilingües, we code switch all the time, we vacillamos entre inglés y español. Es importante demostrar eso, nosotros somos cubanos, todos somos cubanos. Para mí no existe cubanos del pueblo de Cuba o cubanos de aquí, no todos somos cubanos. Nuestra experiencia es diferente, pero todos somos cubanos. Yo soy tan cubano que una persona en Cuba, todos somos tan cubanos como una persona dentro de Cuba. Así que hay que dar el seguimiento, más task force y demostrar que somos proactivos. No simplemente protestar lo que dice esa gente, no. Hay que protestarlo y además ser proactivo y plantear ideas. Sí, Dayane, y después, Aramí, después vamos a ver. Me encanta la idea de ser proactivos, tomando esa palabra de Rey. Y creo que lo más importante es la acción, que esto no quede solo en una conversación bonita que tuvimos una mañana, sino que se le dé seguimiento, que hayan actividades muy concretas. Es, you know, I'm all about strategy. O sea, hay que tener un plan, hay que tener acciones con una meta para realmente ir viendo resultados. Y lo que yo también sugeriría es, es muy importante que nosotros, si estamos trabajando y metiéndole tanto tiempo y esfuerzo, que esto no sea en un vacío. Para mí es primordial que también estén involucrados jóvenes de Cuba, dentro de la isla, para que puedan complementar, para que ellos también sean parte de esto y que esto no sea una idea de afuera que se va a implementar adentro. Entonces, que tengamos esa comunicación constante con ellos, que ellos nos puedan informar, nos digan qué necesitan, qué es lo que están viendo ellos ahí, que están en el campo. Yo quiero hablar sobre eso que dijo Daniel antes de pasarle a Anamí. Y es que la idea sería poder crear una fuerza de trabajo dentro y fuera de Cuba, para trabajar sobre la reconstrucción de Cuba. Y ya hemos hablado con las principales organizaciones dentro de Cuba, el Foro de Derechos y Libertades, un PAC u otros grupos, para que la idea es muy buena, que existan un trabajo dentro y un trabajo fuera, sobre cómo dirigirnos, cómo enfrentarnos a la necesidad de la reconstrucción de Cuba en democracia. Así que, definitivamente, cualquier institución que creamos aquí tiene que ser en conjunto con los hermanos allá, porque esa es la forma, como dijo Dani, de una solidaridad efectiva. Si estamos trabajando conjuntamente sobre la patria, que es de todos. Ahora mismo, entonces ya vamos a ir terminando el evento. Y una foto grande después. Considero importante destacar que además que la sangre cubana que heredamos, también heredamos una lucha generacional a favor de Cuba, a favor de la libertad, en contra de la injusticia. La tiranía, aunque ha durado tanto tiempo, está en su primera generación. Son los que aún dirigen. Pero las fuerzas de la lucha por la libertad siguen reproduciéndose, adelantando, viviendo el sueño de la Cuba libre. La vivimos día en día. Cada cubano libre es parte de la Cuba libre. Junto con nosotros aquí, que quizás somos un poquito más jóvenes, están todos los que vinieron antes, todos los que estuvieron luchando, los que sacrificaron, los que dieron su vida por esta causa. Y creo que es justo recordarlos también un momentico. Dentro de nuestra generación existe una gran voluntad de aportar a favor de Cuba. Queremos hacer algo, pero a veces no conocemos, no sabemos cuál es el camino. Incluso con buenas intenciones nos equivocamos. Así que, por mi parte, invito al joven de raíces cubana, o la persona no tan joven, o el que no tiene una conexión directa sanguínea con Cuba, pero que quiere aportar que se acerque tanto a este grupo como a otros de la comunidad que están unidos con los cubanos dentro de Cuba luchando diariamente a favor de la libertad. Vamos a conocer más, vamos a trabajar. Y quisiera recordar también que formamos parte de esta gran familia cubana. Tenemos una tradición constitucional. Bajo esa constitución se vivía en libertad. Eso se puede retomar. Está cerca en nuestra historia. Pero antes de que Cuba tuviera ni constitución ni república, tenía una reina que unía a todos los cubanos, la Virgen de la Caridad. Tenemos una historia que se remonta a su descubrimiento en la Bahía de Nipe. Tenemos una historia que se remonta más aún. La realidad del pueblo cubano va más allá de las supuestas divisiones que no nos permiten la unidad. Y existe una unidad. Rechazo como falsa la idea de una reconciliación que involucra olvidarnos del pasado, involucra estar de acuerdo con la tiranía. Quizás ponerle otro nombre. Eso no es lo que queremos. Hoy en día existe una unión. Es palpable, es real, entre los cubanos de fuera y de dentro, de una alternativa en libertad. Y para eso vamos a unir nuestros esfuerzos. Excelente. Yo quiero, en primer lugar, encomendar este panel y los esfuerzos que se saquen aquí. Encomendarlo a Dios, porque sin Dios no hay nada. Y quiero dar las gracias a Diario de las Américas, a Osmín Martínez, que ha respaldado esto. Osmín, ¿quieres decir algo para...? No, no, por favor. Bueno, muchas gracias a Diario, es una institución venerable de esta comunidad. Y gracias por respaldar este foro. Y para mí ha sido algo refrescante y algo que me llena de entusiasmo escuchar las presentaciones y la transparencia y el idealismo que tienen ustedes para Cuba y su futuro. Así que muchas gracias a todos.